Las 5 C's del uso responsable de los medicamentos. El medicamento es un bien sanitario cuya eficacia, seguridad y calidad está garantizada por las autoridades sanitarias. No obstante, para que se cumplan estos requisitos debemos hacer un uso responsable del mismo, es decir, debemos de seguir las recomendaciones que nos hayan realizado los profesionales sanitarios. Los medicamentos autorizados han sido sometidos a rigurosos controles de calidad, pero para que obtengamos el efecto deseado, en primer lugar debemos de tomarlo, es decir, debemos de cumplir las pautas que nos haya recomendado el médico y en segundo lugar debemos de saber cómo utilizarlos. Por eso hoy os quiero dejar 5 preguntas básicas que todos debemos de saber su respuesta cuando nos llevemos un medicamento de la farmacia. Son las que damos las 5 C's para el uso responsable de los medicamentos. La primera es, ¿conoces para qué es? Es decir, ¿para qué enfermedad nos están recomendando este medicamento? En segundo lugar, ¿cuándo debo de tomarlo? Es decir, si es por la mañana, a mediodía o por la noche. Tercero, ¿cuánto tengo que tomar? Es decir, la dosis que me haya recomendado el médico. La cuarta, ¿cómo debo de tomarlo? Es decir, la forma de utilización de ese medicamento, si tengo que administrarlo antes o después de las comidas. Y por último, la quinta, ¿cuánto tiempo debo de tomar este medicamento? Es decir, la duración total del tratamiento. Estas 5 preguntas y sus respuestas te ayudarán a conseguir la máxima eficacia y seguridad de los medicamentos que tomas. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Él te dará respuesta a estas preguntas y a cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.